La plataforma de sostenibilidad que desarrolla la compañía alrededor del mundo es muy similar. Tiene tres pilares. Un pilar de agua, que se divide en tres, que es la eficiencia del uso del agua en las operaciones. El segundo pilar es reabastecimiento de agua, que es devolverle al medio ambiente como mínimo el 100% del agua que utilizamos en nuestros productos. Y el tercero es el de acceso a agua potable. Acabamos de firmar una alianza con la Cruz Roja, por 150 mil dólares, en la que estamos trabajando para, en las policlínicas, dejar unos puntos de abastecimiento de agua a través de un proceso de ósmosis inversa, que siempre exista, que siempre haya agua potable en las policlínicas de Montevideo y Canelones. Eso en agua. En residuos, nuestro programa a nivel global se llama Un Mundo Sin Residuos, que tiene una meta que el año 2030 recojamos el 100% de los envases que ponemos en el mercado. Y me falta el pilar de empoderamiento económico. En los últimos cinco años hemos trabajado con más de 5 mil personas, tanto jóvenes como mujeres cabezas de pequeños negocios, en el desarrollar mejor sus capacidades, tanto de emprendimiento como en el de ya negocios como las tiendas. Y esto no solamente ayuda a crecer el negocio, sino genera valor económico para ellos y para su comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!